Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te voy a enseñar como formatear o restablecer de fábrica un celular realme 9i vamos a apagar el celular como ven miren yo no lo tengo prendido solamente lo tienes que apagar y te recuerdo que antes de hacer este proceso le debiste haber quitado tu contraseña primero te vas al celular le quitas la contraseña y si no le quitaste la contraseña no te preocupes si reinicias te va a pedir que pongas a fuerzas el wifi pones el wifi y te va a pedir que pongas una vez que detecte el online te va a decir que borres la contraseña nada más pones tu contraseña se borra y puedes continuar si no tienes tu contraseña no formatear es porque este de tomo se te va a bloquear y te va a pedir contraseña bueno este proceso lo vamos a hacer imaginándonos que ya quitaste la contraseña pero te repito si no lo quitaste no pasa nada te lo pide una vez reiniciando en mi caso yo si se lo quité y con eso no me va a dejar omitir el poner el wifi si no se lo quitaste no te deja entonces vamonos con el proceso solamente vas a dejar apretado el botón de power de encender y apagar volumen digo el power y el botón de bajar volumen al mismo tiempo hasta que te salga el logotipo de realme entonces es al mismo tiempo power y bajar volumen lo vamos a hacer en 3 2 1 los mantenemos apretados hasta que suene y salga el logotipo ya saliendo el logotipo lo quitamos y dejamos que haga el proceso esperamos tantito solamente es que cargue ok ya cargó y te voy a acercar un poquito porque no se ve muy bien dice ahí inglés otro idioma otro idioma nosotros vamos a escoger inglés como apretando el botón de power entonces apretamos inglés ok ahí apago la luz para que se vea un poquito mejor entonces dice install from story y nosotros vamos a bajar con los botones de bajar y subir volumen lo vamos a bajar hasta la parte donde diga web data web data ok ahí le vamos a dar y vamos a seleccionar con el botón de power seleccionamos y ahí dice web data pero esta opción dice que retendrá los contactos los messenger y las fotos es decir te va a reiniciar el celular pero no te va a borrar nada ahí depende que quieras tú si quieres conservar tus datos tus contactos tus messenger y tus fotos y nada más restablecer que borre todas las aplicaciones que descargaste si todas las cosas que configuraste los borre y los ponga de fábrica escoge la primera opción en mi caso yo quiero restablecer y borrar todo entonces vamos a seleccionar y bajar con el botón de bajar volumen bajamos vamos a formatear completamente y seleccionamos con el botón de power después nos pide format data dice que pongamos este número ponemos el número que nos aparece ahí que es 0 2 0 1 y nuevamente ponemos formatear pero ya táctil format y nos está formateando completamente el celular voy a prender la luz para que se vea un poco mejor no se sigue sin ver mejor apagamos la luz para que te puedas ver todo el proceso recuerden la luz se ve sin iluminar porque quiero que veas todo ya hizo todo el proceso le ponemos ok y reinicia solito reinicia formatea bastante rápido el que va a tardar es el proceso que es de aquí en adelante para iniciar el celular vamos a ponerlo en cámara rápida y regresamos bueno amigos como vemos ahí ya inició vamos a prender la luz para que se ilumine ok ahí ya inició solamente lo voy a iniciar para que vean que no hay ningún problema le vamos a poner español de méxico siguiente méxico siguiente aceptar los términos y condiciones siguiente siguiente usar datos móviles siguiente y aquí es como te digo si tú no quitaste la contraseña no te va a dejar omitir porque como que va a detectar que hay una contraseña y te va a pedir internet para poder localizar la contraseña entonces nosotros le ponemos omitir porque yo si le quité la contraseña más 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 aceptar más tarde lo de la huella o el face id más tarde siguiente 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 bienvenido realme ui iniciar y como vemos ahí acaba de iniciar el celular realme 9i y de esta manera es como vas a formatear este celular miren como ven no hay ningún problema podemos usarlo para para que le pongas tus cuentas contraseñas y todo lo demás está totalmente libre nos vamos a ir a galerías para que veas que no detecta de hecho me pide permiso por primera vez y como ven es un teléfono completamente nuevo bueno amigos eso sería todo con el vídeo de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye